Hola, les queremos dar la más cordial Bienvenida a su programa Vivir Mejor La telerevista de la Universidad de Costa Rica En donde vamos a compartir en estos 30 minutos Temas que sean de su agrado y de su interés Para el día de hoy queremos conversar acerca de un alimento Que pues en nuestra mesa ya estamos acostumbrados a ver Y que casi cotidianamente consumimos Pero que quizá no conocemos todas las virtudes Y todas las propiedades beneficiosas que esto tiene Y es que pues vamos a hablar de los frijoles Según la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica El consumo de frijol podría estar o podría contribuirnos A mejorar el estado nutricional de los costarricenses Y además a disminuir las principales enfermedades Cardiometabólicas de nuestro país Para conocer que tan beneficiosos son los frijoles en nuestra mesa Vamos a contar nuevamente con la participación De la nutricionista Marcela Dumani Que ya es amiga del programa Bienvenida Marcela Muchas gracias Y pues ella es nutricionista con especialidad en seguridad alimentaria y nutricional Además docente de la Escuela de Nutrición De la Universidad de Costa Rica En la sección de Nutrición Pública Marcela nuevamente pues como le digo Ya usted es amiga de nuestro programa Y quisiera comenzar preguntándole Que cuando hablamos del frijol ¿Cuáles son las propiedades en términos de minerales, vitaminas? ¿Qué podemos encontrar en ellos? Bueno, los frijoles Si hablamos del frijol como fuente de algún nutriente O factor nutricional importante para prevenir todas esas cuestiones Doctor, las enfermedades metabólicas, las enfermedades cardiovasculares Una de los aportes mayores del frijol es la fibra El frijol tiene fibra tanto soluble Lo que llamamos soluble Que está en la parte interna del frijol ¿Verdad? En la pulpita del frijol Y tiene fibra insoluble en la cáscara ¿Pero tiene poquito o tiene mucha? Tiene mucha Inclusive con 5 cucharadas Que nosotros comiéramos diariamente de frijoles Solo 5 cucharadas Estamos obteniendo ahí el 30% de la cantidad de fibra Que necesitamos en un día Es que se lo pregunto porque en el inconsciente de la gente está Que si uno no ve algo parecido al afrecho No es fibra, ¿verdad? Entonces no se imagina que el frijol pueda tener tanto El frijol tiene mucha Y como le digo Tiene de los dos tipos de fibra Por ejemplo, un afrecho Es básicamente fibra insoluble Pero la fibra soluble es muy importante también Para poder generar el tránsito de las heces a través del intestino Es un factor preventor del cáncer de colon Pero también sabemos que la fibra, ¿verdad? Sobre todo la fibra soluble Atrapa el colesterol que hay en la bilis Y ayuda a que se expulse De tal manera que también la fibra del frijol Nos ayuda a reducir niveles de colesterol ¿Y lo que son hierros y vitaminas tiene algo? El hierro, el frijol El frijol tiene una cantidad de hierro importante Digamos que en una dieta Muy basada en productos de origen animal De carnes básicamente Como rojas, ¿verdad? Nosotros necesitaríamos Entre 8 y 10 miligramos de hierro por día Cuando tenemos dietas mixtas Como la dieta que tenemos en estos países nuestros Pues ese requerimiento aumenta como a unos 18 o 20 miligramos de hierro El frijol, digamos, no es tan fuente de hierro Y el hierro del frijol no se aprovecha tantísimo Como se aprovecha el hierro de origen animal Pero entonces, ¿qué hacemos para lograr aprovecharlo mejor? Bueno, hay varias formas Una es comiendo alguna fuente de vitamina C A la misma vez que comemos los frijoles Para que se absorba mejor Para que se absorba mejor La vitamina C como que hace una sinergia Impulsa, ¿verdad? A la transformación del hierro Y a la absorción del hierro en el intestino El asunto es que también podemos potenciar ese aprovechamiento Por ejemplo, si nosotros en un casado Nos comemos el arroz, los frijoles Y un picadillo que tenga un poquito de carne De alguna carne El solo hecho de estar mezclando ese hierro animal Con el hierro vegetal que tienen los frijoles Ayuda muchísimo a la absorción Huevo también Hay algo que es muy acostumbrado en nuestras casas Y es que a veces no se comen los frijoles Pero se comen el caldo ¿Es igual de nutritivo o realmente no? No Otra de las propiedades que tienen los frijoles Es que nos dan proteínas ¿Verdad? Y por ejemplo, en el caldo No están todas las proteínas No hay fibra No están todos los minerales Digamos que tienen los frijoles O sea, es como un caldito Como un agua saborizada Sí, es como digamos Como que hiciéramos un tecito Un té de frijol Exacto Entonces, lo recomendable en este caso Es que, bueno No es que nosotros no podamos tomar un caldito de frijoles Sí, sí, por supuesto Un caldito de frijol Como al inicio de un almuerzo Es delicioso Pero si vamos a comernos una sopa negra Que va a ser el plato principal Es preferible en este caso Pues licuarle un poquito de frijoles ¿Verdad? Que aumenten el valor nutricional de esa sopa Nos queda un minuto para hacer la primera pausa Pero sí me gustaría saber ¿Cuánto es lo que una persona mínimo Tiene que comer en una semana de frijoles? ¿Cuántas veces? ¿Y cuánto es la cantidad? Pero me imagino que un montón o no de frijoles tampoco Bueno, nosotros proponemos que el consumo sea diario ¿Diario? Diario Y un mínimo de cinco cucharadas diarias Para poder obtener ese beneficio Por lo menos de la fibra Si podemos más Digamos, nosotros pensamos Que un ideal de consumo diario de frijoles Es de una taza diaria O sea, media taza en un tiempo de comida Media taza en otro Perfecto Vamos a hacer una primera pausa Y pues ya casi retornamos Para seguir compartiendo con ustedes Esos secretos de los frijoles Quédense con nosotros Ya regresamos Gracias por continuar con nosotros El día de hoy Les estamos compartiendo Acerca de las propiedades Y los beneficios que tiene para la salud El consumo de frijoles Y para esto nos acompaña La doctora Marcela Dumanichandi Quien es nutricionista Con una especialidad En seguridad alimentaria Y nutricional Y además docente De la escuela de nutrición De acá De la Universidad de Costa Rica Marcela, a mí se me quedó Una pregunta en el bloque pasado Y es Si los frijoles tienen o no tienen grasa En realidad La cantidad de grasa Que puedan tener los frijoles Es insignificante Es mínima Es mínima Pero Nosotros tenemos que cuidar Más bien esa cualidad ¿Verdad? Porque si resulta que al arreglarlo Les añadimos el montón de De grasa El montón de Mantequilla Sí, mantequilla O O alguna Algún condimento Que sea Digamos como muy irritante Entonces ahí Ya estamos introduciéndole Otras cosas Que tal vez No sean tan beneficiosas ¿Verdad? Y se ha dicho que tiene Mucho antioxidante ¿Verdad? Que eso es beneficioso Para el sistema Circulatorio Los frijoles Son fuente De antioxidante Principalmente Los frijoles negros Que tienen Muchos polifenoles De hecho El color La coloración Oscura ¿Verdad? Más oscura Viene dada Por la cantidad De polifenoles Y entonces Por eso es que Los frijoles También tienen Un montón De propiedades Para prevenir Enfermedades Cardiovasculares ¿Verdad? Por toda esa Ese acervo De antioxidantes Tiene también Los frijoles Son fuente De potasio Que por ejemplo Para los trabajadores Del campo Que se ven sometidos A tanto sol Tanta sudoración Es fundamental ¿Verdad? Sí El potasio Para todos En realidad El potasio Nos ayuda a regular La presión Arterial Y Trabajo adecuado El corazón Yo no sé Si es una percepción Mía Pero yo siento Que el costarricense Lejos de consumir Cada vez más frijol Lo está como Dejando a un lado Está comiendo Más arroz Y menos frijoles No sé si será cierto Eso que se observe Y si es cierto ¿A qué cree Que se deba? Lamentablemente Es cierto Y eso fue Lo que motivó Hace unos años Una investigación Bastante extensa Que hicimos En la escuela De nutrición Y también Que ha motivado La preocupación De un programa De investigación Y transferencia De tecnología Agropecuaria Que hay en el MAJ Con mucho apoyo Del programa Leguminosas De la Fabio Baudrit Es porque El consumo De frijoles Había venido Disminuyendo Fundamentalmente En las áreas Urbanas Lo que pasa Es que ahora Vemos también En esa disminución En las áreas Rurales Y esto tiene Que ver Con varias Cosas Una es El tiempo Digamos A la hora De incorporarse Las mujeres Al trabajo Ha disminuido El tiempo Para preparar Los alimentos ¿Verdad? Este Entonces Hay mucha gente Que aduce Esa Razón También Otra razón Aducida Es que Uno Cuando cocina Frijoles Uno pone El kilo ¿Verdad? De frijol Por lo general Entonces A mucha gente Se le ponía Mala El frijol ¿Verdad? Entonces Es la lástima De estar Botando Frijoles Y esto La otra Cuestión Es que Se ha dicho Mucho Que el frijol Es causante De gastritis Y de colitis Muchas veces A la hora De contraindicar El frijol No se hace Un análisis Un poquito Más profundo De cuál Es la situación Real De la persona Sino que Se hace Como un Una recomendación General ¿Verdad? Quite esto 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 Entonces Dentro de esos Alimentos Para quitar Están los frijoles Sí Que eso le iba a preguntar Que muchas personas Aducen ¿Verdad? Y uno lo ve En la consulta Que ellos dicen O asocian Malestares digestivos Flatulencia O gases Y lo asocian Mucho Con los frijoles Realmente ¿Qué tan Verdadero O qué tan Falso es? Y si es parejo Para todos Los tipos De frijoles Sí En realidad Bueno Nosotros tenemos Genéticamente Una ventaja Que es que Nosotros Digamos Nuestros Indígenas Evolucionaron Con el frijol ¿Verdad? O sea Hay una Coevolución Entonces Hay una mayor Presencia De enzimas Digestivas Que nos ayudan A tolerar Los frijoles Que tal vez Otras poblaciones Que no han estado Tan expuestas Al frijol Dentro de su alimentación Pero aún así Este En la población Si hay Algunas intolerancias Y puede ser Una intolerancia A algún Tipo de carbohidratos Que funcionan Más como fibra Este Que tiene El frijol Adentro O puede haber Una intolerancia A la A lo yejo A la cáscara Del frijol Correcto Que hay una enzima Que no tenemos Para procesarla Ajá Entonces ¿Qué podemos hacer Ante esto? Bueno En primer lugar Este Remojar El frijol ¿Verdad? Dejarlo en agua Dejarlo en agua Lo recomendable Es dejarlo en agua Entre 8 y 12 horas Antes de cocinarlo ¿Por qué esto? Bueno Porque el frijol Al estar en la humedad Como es una semilla ¿Verdad? Empiezan procesos Enzimáticos Dentro del frijol Como parecido A los procesos De germinación Entonces ¿Qué pasa? Que al liberarse Enzimas Ellas van cortando Y ya haciendo Como una especie De predigestión Comienzan a consumir Los carbohidratos Que están adentro Ajá Entonces Abren Exponen más Por lo tanto Un frijol remojado No solo es Más digerible Sino también Más nutritivo ¿Verdad? Porque somos capaces De aprovechar más Los nutrientes Que tiene Casi nadie sabe eso Ajá Al menos lo dejan Pero como una hora Nada más Sí Digamos que hay técnicas De manejo Perdón De remojo rápido ¿Verdad? Pero En realidad El que va a colaborar Con la digestibilidad Es el remojo Entre las 8 y las 12 horas Entonces Si ya Si digamos Nosotros Tuviéramos una intolerancia A esos carbohidratos Que hay dentro Del frijol Correcto Ya con el remojo Sería Casi que suficiente Entonces Podemos cocinar Los frijoles Con esa misma Agua de remojo Y tal vez Ya se elimine El problema Segundo paso Si continuamos Con ese problema ¿Verdad? Entonces Lo que podemos hacer Es botar el agua Del remojo Y reponer agua ¿Verdad? Agua suficiente Eso sí Porque los frijoles Necesitan suficiente agua Es decir Que quede arriba Después de Ya el frijol remojado Que quede arriba Un Un tanto suficiente Un tanto suficiente ¿Verdad? Entonces Ese es ya Un segundo paso De eliminación De factores antinutricionales ¿Verdad? Que hay en el frijol Que es Que son factores Antinutricionales Que salen al caldo Y algunas personas No tienen Digamos Cómo Contrarrestar Esos factores Entonces Al eliminar el caldo Se eliminan Esos factores El tercer paso Si Si seguimos Con la intolerancia Lo más probable Es Que sea Al oyejo A la cáscara Entonces ¿Qué hay En ese En ese En ese Caso? Dos posibilidades Una es Que comamos Los frijoles Negros Pero Ya los televidentes Por favor Quédense con nosotros Ya casi retornamos Con este tema Tan interesante La receta Que les voy a preparar El día de hoy Es un pastel De plátano maduro Con frijoles Entonces Entonces Los ingredientes Son Cuatro plátanos Maduros Dos tazas De frijoles Molidos caseros Una taza y media De queso Blanco rallado Una cucharada De azúcar Y una cucharadita De canela Para engrasar el Pyrex También tenemos Un poquito De mantequilla O margarina Lo que vamos a hacer Es cortar Los plátanos En tres trozos Iguales Y los tenemos Que cocinar Hasta que estén Suaves Para hacer los puré Cuando ya tenemos El puré hecho Entonces lo que vamos a hacer Es colocarlo En el Pyrex El Pyrex Estaba previamente Engrasado En esta parte Solamente vamos a colocar La mitad de la mezcla Esparcimos bien El plátano maduro En el Pyrex Ahora vamos a poner Frijoles molidos caseros Vamos a esparcir Bien los frijoles Estos son frijoles Caseros Que se majan En la casa Se hacen Preparan en la casa Entonces Guardan más Sus nutrientes Es importante recordar Que los frijoles Son una excelente fuente De ácido fólico Seguimos Vamos a poner El queso El queso realmente Es opcional Si lo quisieran omitir Entonces no hay Ningún problema Y después de esto Vamos a colocar La otra parte Del puré De plátano maduro Que nos había quedado Tratamos de cubrir Lo más que se pueda Con esta capa De plátano maduro Ahora lo que tenemos Que hacer es mezclar La canela Con el azúcar Vamos poniéndole De poquito a poco Por acá Y vamos a llevarlo Al horno Por aproximadamente Unos 20 minutos En un horno Precalentado A 200 grados Bueno Esta es una excelente Forma de incluir Frijoles En su alimentación Lo puede comer Ya sea en el almuerzo O en la cena E incluso con un cafecito Espero que la hayan disfrutado Continuamos compartiendo Con ustedes El tema de Los beneficios Y todas las propiedades Que encontramos En los frijoles Con la doctora Marcela Dumani Que es nutricionista Y tiene una especialidad En seguridad alimentaria Y nutricional Marcela En el bloque pasado Pues estábamos hablando De la preparación De los frijoles Pero se me quedó ahí Como la duda Si todos los frijoles Tienen el mismo valor nutricional Usted mencionó Algo del frijol negro Y también quería agregarle Si La pregunta De que si todos los frijoles Son igualmente digeribles O hay algunas Especificaciones Que tenemos que Que tener en cuenta Desde el punto de vista Nutricional Digamos Del contenido De las proteínas De los carbohidratos ¿Verdad? Los frijoles Son similares Entre sí Tal vez hay algunos Que tengan Un poquito más De proteínas Y así Que es importante Que hablemos también De la complementación Proteica Ahora doctor Porque es importante Pero Pero lo que más diferencia Digamos En el caso Del frijol Rojo Del frijol negro Del frijol blanco Es la cantidad De antioxidantes Que en eso sí El que lleva A las de ganar Es el frijol negro Definitivamente Pero en cuanto A digestibilidad Pues sí hay Una mayor digestibilidad Del frijol rojo Pero también Hay una cosa interesante Que es que Entre más brillante Sea la cáscara Del frijol Puede haber más Problemas de intolerancia ¿Verdad? Eso es un buen tipo Ajá Porque Porque mucha gente Escoge el frijol Viendo que sea brillante Porque lo Lo asocian A que está sanito A que está limpio Ajá Exacto Pero esas son variedades Entonces Un frijol Digamos Rojo Opaco O negro Opaco Va a tener Este Menor problema De digestibilidad En la gente Que lo tiene Porque también Es importante Que sepamos Que no Que no todo el mundo Que no todo el mundo Sí exactamente Y a la hora de cocinar O a la hora de conservar Como los elementos Nutricionales Es lo mismo Digamos Que sea olla de presión O que lo ponga ahí A fuego lento No sé Es que Nosotros recomendamos Más la olla de presión Porque al estar Bueno Después del remojo ¿Verdad? De 8 horas De 8 a 12 horas Entonces La cocción En olla de presión Es de 20 minutos A partir del momento En que la olla Libera Lo que nos Suena Sí En que suena ¿Verdad? En que En ese momento En que la olla Suena Uno pone la válvula Baja El 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 fuego ¿Verdad? Lo baja Digamos Una cocina Que tenga 6 La bajamos a 3 Para que se mantenga Estable La presión Pero que no esté Sobrepasando Más bien Es decir Cuando la válvula Suena Es porque la presión Interna Sobrepasa La externa Entonces Hay mucha más Posibilidad De que si Está demasiado Cargada de presión ¿Verdad? Que ese es Otro factor Que la gente Aducía Le daba miedo Utilizar la olla De presión Pero teniendo Esas precauciones Digamos De que el empaque Este adecuadamente De que En el momento En que ponemos La válvula Este Bajamos La intensidad Del calor A la mitad Y nos esperamos 20 minutos Y la quitamos Ya ahí Están los frijoles Cocinados ¿Verdad? Correcto Entonces Preferimos eso ¿Por qué? Porque a menor Exposición En tiempo Al calor Hay menor Pérdida de nutrientes Claro, claro Y quería retomar Una parte que usted dijo ¿Con qué se deben De combinar los frijoles Para hacer ese Complemento Perfecto Y poder Tomar lo mejor Del alimento? Con un cereal ¿Verdad? Que en este caso Puede ser El arroz Nosotros antes Proponíamos Tres partes De arroz Por una de frijoles Ahora más bien Estamos recomendando Lo contrario ¿Por qué? Porque los frijoles Tienen dentro De sus cualidades Los frijoles Tienen ciertos Carbohidratos Que disminuyen Lo que llamamos El índice glicémico ¿Verdad? Entonces ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo Comemos los frijoles Y tenemos que llevar Un proceso digestivo Para la digestión Para la separación Digamos De esos carbohidratos En glucosas Y esa absorción De esa glucosa Es muy lenta Entonces No nos produce El treponazo Esos piconazos De insulina Ajá Que son los que llevan A la acumulación De grasa Y ¿Verdad? Y de aumento De azúcar En la sangre Pero entonces Este Puede ser Combinado Con frijoles Perdón Con arroz Puede ser Combinado Con Con maíz En tortillas Puede ser Con tiquisque Con Con yuca Con ñame ¿Verdad? Con cereal O con una verdura Harinosa Es fundamental ¿Por qué? Porque En las proteínas De los frijoles Hay ausencia O digamos Poca cantidad De algunos aminoácidos Y en la proteína De los cereales O de las verduras Harinosas Más bien faltan Las que El frijol Es fuente Entonces A la hora A la hora De unir Complementan Y entonces Así obtenemos Una proteína Excelente Y si uno Los refrigeradores Los congela No pasa nada No pasa nada Más bien Esa es la recomendación Para que no se nos pongan malos Pues cocinamos Ponemos el kilo De frijol ¿Verdad? Y apartamos En Bolsitas En recipientes La cantidad De frijoles Que vamos a ocupar En uno O dos días Y entonces Congelamos Cinco cucharadas Por porción ¿Verdad? Cinco cucharadas O una taza al día Digamos Es lo ideal Sería lo ideal Pero cinco cucharadas Sería lo mínimo Bueno Ya tenemos que cerrar Pues el programa Pues seguiríamos aquí Pues conversando Bastante más Pero sí me gustaría Cerrarlo Compartiendo con los televidentes Tal vez Alguna frase Que les motive ¿Verdad? A aumentar el consumo De frijoles En virtud De que cada vez Consumimos menos Sí Es realmente Una cuestión Importante No solo Para nuestra salud Es porque Actualmente Se recomiendan Dietas más naturales ¿Verdad? Más Acordes Con nuestras Culturas alimentarias El frijol Ha formado Parte de nuestra Cultura alimentaria Desde tiempos Muy Atrás Es la base De comidas Deliciosas Como el gallo pinto Como la sopa negra ¿Verdad? Y con muchas otras cosas Que podemos hacer Las empanaditas De plátano maduro Con frijoles molidos De mil maneras De mil maneras Y todo el beneficio Para la salud Marcela Muchísimas gracias De verdad Que muy agradecido Que haya compartido Toda esta información Con nuestros televidentes Y esperamos Pues poder contar Con usted En una próxima Edición del programa Con mucho gusto Muchas gracias Más bien doctor Llegó el momento De despedirnos Esperamos Que en sus familias Pues puedan consumir Más Y en sus hogares El frijol Según lo que Nuestra invitada Nos compartió Recordarles además Que si desean Pues recomendarnos Algún tema Que sea de su interés Pueden comunicarse Con nosotros Al teléfono 2511-69-59 O escribirnos Al Facebook Vivir Mejor Canal UCR Muchísimas gracias Por acompañarnos Y los esperamos En nuestra siguiente edición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!